Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia. En esta hora vamos a hacer un ritual de amarre, amarre total con tu menstruación. Este es un amarre que vamos a utilizar para amarrar a ese hombre que tú quieres y que no quiere estar contigo o que se está portando mal en casa o porque es una persona que es egoísta, gruñón, todo lo que no nos gusta a las mujeres. Entonces vamos a hacer este amarre con la menstruación que es muy, pero muy, muy bueno. Nuestro primer ingrediente principal es la sangre de la persona que va a trabajar. Eso es muy importante y solamente es un amarre para hacérselo a los hombres, porque necesitan el sangrado de ustedes. Vamos a utilizar una toalla, la foto de la persona, las gotas de me vale madre, vamos a utilizar incienso de amor, vamos a utilizar el aceite de desespero, vamos a utilizar el aceite pisa pies, vamos a utilizar el aceite haz lo que te digo, vamos a utilizar las feromonas que yo les vendo, que son feromonas de fidelidad, el polvo de búscame y el jala jala. Y luego vamos a tener en nuestra mano un rollo de hilo. Esos son nuestros ingredientes, todos los materiales que vamos a utilizar para el amarre con la menstruación. De una vez les voy a decir que la menstruación es de tres días, de tres días, no es solamente de un día, es de tres días. Esa menstruación, ustedes cómo la van a tomar? En cada Tampax o toalla que ustedes tengan, la van a escurrir, porque los tres primeros días es de mucho sangrado. Entonces esos tres días son los más poderosos para hacer este amarre para el amor, ¿ok? Bueno, vamos a utilizar velas de miel amor, ¿ok? Para que ese hombre esté dulce, dulce contigo. Entonces luego vamos a utilizar nuestro perfume de feromonas cuando terminamos nuestro ritual. Pasos a seguir. Vamos muy sencillo este paso a seguir, que todas ustedes en casa lo pueden tener. Y si necesitan alguno de los ingredientes, yo con mucho gusto se los hago llegar por correo, así como les he hecho llegar las otras cositas que me han pedido. Entonces vamos a utilizar la sangre de menstruación, ¿ok? Vamos a ponerla, la sangre, de tres días. Tienen que ser tres días, tres días, amigas. Ok, tres días de menstruación. Suena muy feo, pero son tres días que tienen que utilizarlo. Vamos a poner la foto del desgraciado aquí encima. No es el aceite lo que pongo, sino es el poder de desespero. Que te desesperes por mí donde quiera que te encuentres. Que no quieras hablar ni con hombre ni mujer. Ni en cama acostado, ni en silla sentada hasta que venga humillado a mis pies. Entonces, pisa pies para tenerlo a tus pies. Vamos a utilizar el aceite de haz lo que te digo, porque así va a estar ahí a lo que tú dices. Luego vamos a utilizar las gotas bien importantes de me vale madre, porque estas gotas son las que van a adormecer, a atontar a la persona que estás trabajando, ¿ok? No son las gotas lo que pongo, sino es el poder de dominio sobre tú que te llamas y vas mencionando el nombre de la persona. Ok, mis amores, eso es muy importante siempre que tengan el ritual a la mano, la fecha de nacimiento y el nombre completo con apellido y todo. Que sea la foto, ¿verdad? De él, una foto no muy vieja, sino una actual. Entonces, vamos a estar poniéndole sobre el trabajo polvo de búscame y polvo de jala jala. Ok, vamos a estar poniendo ese polvito para que sea más fuerte nuestro ritual. Ok, ahorita vamos con el siguiente paso. Entonces, luego el siguiente paso es coger la toalla, ¿ok? Vamos a coger la toalla y la vamos a envolver. La vamos a envolver bien. Ok. Y aquí, vamos a envolverla en una toallita de servilleta para que absorba toda esa sangre que queda dentro del trabajo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, ay, ay. Entonces, vamos a ir amarrándolo para adentro. El amarre siempre tiene que ser para adentro, porque si lo hacen para allá, se les va a ir. Entonces, el amarre tiene que ser siempre para adentro. Amarrarte hacia mí, que me llamo y vas mencionándote. No tendrás paz, no tendrás tranquilidad donde quiera que te encuentres. Entonces, has de venir pidiéndome perdón, humillado a mí. Harás mi voluntad a lo que yo pida, a lo que yo quiera. Has de venir, has de venir a mí. Aquí te tendré a mis pies. Y ustedes van diciendo en esta toalla sanitaria todo lo que ustedes quieren que este maldito haga por ustedes. Ok. Que se porte bien, que me quiera, que me ame, que no tenga ojos para ninguna mujer, que no solamente sea para mí, que me llamo. Y así sucesivamente, ustedes van pidiendo todo, todo. Y esto tiene que quedarse así. Un puñito. Ok. Ok. Vamos haciendo un puñito. Pidiendo, con el pensamiento, dándole, dándole fuerzas. Ok. Fuerza. Amarrando. Que vas a estar bien amarrado a mis pies. Ok. Así mismo. Ok. Entonces, ya saben que para adentro, para adentro, lo van amarrando ahí. Ok. Entonces, cuando ya está así, lo que vamos a poner es el perfume de feromonas. Este es perfume muy importante. No se le tienen que olvidar este perfume. Este perfume es de feromonas. Para que te siga como un perro. Ok. Entonces, cuando ya está así el paquetico, ¿qué es lo que tienen que hacer? Enterrarlo. Primero van a estar nueve días en una ropa interior de ustedes, pero bien envuelto en una ropa sucia de ustedes. Ok. Y lo van amarrando y lo ponen debajo del colchón nueve días. Y va pidiendo que ese hombre esté humillado a mis pies. Que no tenga paz. Que no tenga tranquilidad. Que con quien él esté, que quiera siempre regresar a mí. Ok. Y después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enterrarlo en una maceta. Ok. Entonces, así queda el ritual en una maceta dentro de su casa, no fuera de su casa. Así, en este bultito es como va a quedar la toalla sanitaria. Y acuérdense, son tres días de menstruación, tres días de sangre añeja. No tiene que ser sangre fresca. Tres días de sangre añeja. Ok, mis amigas. Pues aquí les dejo el ritual de amarre total con la menstruación. Acuérdense los ingredientes. Y mi número es 203-821-7432. Para las que quieran mandar a hacer un ritual de amarre. Que tengan muy linda tarde y espero que le pongan mucha fe porque funciona al 100%. Acuérdense que estoy haciendo consultas personalizadas al 203-509-0813. Muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.